Te equivocaste. Ah, lo sé. Siento que voy perdiendo. Gilmille, ¿nos disculpas un momento? No te levantes. ¿Qué pasa? Nada importante. Es tu turno. Perían, no me vuelvas loco. Dime dónde está. ¿Quieres confundir todo? Por favor, no me agotes. Solo dime dónde está. Por favor, dime de una vez dónde está. No molestes. No está aquí. Está en mi caja en el banco. Lo siento. Creo que me equivoqué de nuevo. ¿Qué busca? No te preocupes, querida. Sigamos con el juego. Hoy vinieron más personas a ver la casa. Incluso querían hacer el depósito de inmediato. Ah, así que ya tenían un depósito. ¿Por qué sigue mostrando la casa? Seguimos órdenes de resat. Ajá. Quiere mantener algunos compradores potenciales por si la venta no se concreta. Es una buena idea. ¿Dónde está? Arriba. Está tratando de encontrar algo que perdió. ¿Ah? No importa. Estoy tratando de distraerme cocinando. Prueba esto. Maldición, maldición. ¿Dónde más puede haberlo ocultado? Debe estar por aquí. ¿Pero dónde? Busqué por todas partes. Ella comenzó a poner mano dura ahora. Me apuñaló por la espalda. Después de tanto tiempo. Está mintiendo. ¿Quién demonios te preguntó? Papá, ella se ha mantenido callada durante mucho tiempo. No haría algo como eso. No estés tan seguro. Yo no lo creo así. Tu madre puede sorprendernos. Es muy astuta. ¿De qué estás hablando? No, no la defiendas. No lo hagas. Ni siquiera lo intentes. Siempre me ha jugado una mala pasada. Siempre hace cosas a mis espaldas. Estás muy tenso. Necesitas calmarte. Alentó a Lehmann a atacarme. Eso para mí es pasar los límites. Ya no confío en ella. Ni en ella. Ni en ese astuto hermano que tiene. ¿Dónde está ahora? Por supuesto, ha desaparecido de nuevo. Dijo que tenía que salir. Bien. Está trabajando duro. ¿Dónde está el otro inútil? ¿Erdogan? Sí. Dijo que iría a la empresa. Así que el pobre trabaja incluso los domingos. Debe estar tramando algo también. Estoy seguro de eso. Todo el mundo me quiere traicionar. Maldita sea. No hay nadie que esté de mi lado. Ni siquiera una sola persona. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestas mis llamadas desde ayer? Estuve trabajando. Te llevaré a un lugar. ¿Dónde? Debemos ir ahora. Tengo una sorpresa para ti. Espero que sea algo bueno. No vas a creerlo. Adiós, Perian. Adiós, Gilmille. ¿A dónde van? Hablamos más tarde. ¿Saben a dónde van? Tú debes saberlo. ¿Acaso no hacen planes juntos todo el tiempo? Yo creo que van a la empresa. ¿Tú sabes si Erdogan está allí? No tengo idea. Algo anda mal. Esto no está bien. Realmente ya no me importa. De verdad. No. No. Gracias por ver el video.